El claro bajo la tierra, yo me cago en toda mi vida Que masacre por dios bendito, quito el modo épico que ya me toca la pinga Esto pinta feo, feo Es increíble, esto está siendo una matanza terrible Esto está siendo una matanza terrorífica tío Chavales, volvemos a tener el equipo preparado Crackerito Katia, Alpha Sanji, Mr. Coito y Diaboli Cada vez queda menos Esto va a ser muy jodido Y creo que se viene el combate final de historia Antes de comenzar la liga Así que creo que voy a abrir de Alpha Intentar rompecoracearme y reventar Porque si no, no tenemos otra, es lo que hay Y se viene la fase final Vamos para allá Una puerta mística Una puerta portal mística Hostias Este sitio ¿Qué es este sitio? Si esto viene antes de la liga, ¿cómo será la liga XT? No quiero ni pensarlo, Samu, la verdad Llegamos aquí Ahí va Jupa desatado Madre de Dios La que me va a meter Xamor, ¿qué eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Supongo que Stein no ha podido detenerte Eso o ha entrado en razón y te ha dejado pasar Sea lo que sea, aquí me tienes Supongo que ya sabes por qué estoy aquí, pero... Llevo toda mi vida buscando a Pascual El hombre que estuvo siempre a mi lado cuando era pequeña Por desgracia desapareció en un portal al intentar protegerme Gracias a Jupa he podido rastrear donde estuvo viviendo Al parecer ciertos objetos dejan rastros que Jupa puede seguir a través de sus portales He utilizado su banjo, pero ya está, no está aquí Este grandullón se ha portado muy bien conmigo, le estoy muy agradecida Una pena que ya supiese que todos estos riesgos Como lo sabe el juego, seis manos para seis culos XD Seis manos para los seis cuerpos que se va a llevar con cada una de ellas, vaya Una pena que ya supiese que todos estos riesgos y todo este esfuerzo fuesen en vano Ya lo sabía Todo ocurrió hace mucho tiempo Sabía que era imposible que siguiese aquí Me he encerrado tantos años a mí misma en un sueño En el fondo sabía que era eso Un sueño Simplemente no puedo pensar en el hecho de abandonarle Es absurdo, lo sé He intentado dejarlo muchas veces Pero nunca he sido capaz de decírselo a Stein Podría haber evitado muchos problemas Poco a poco el tiempo iba pasando y cada vez era más difícil Cuanto más tiempo pasaba buscándole, más me aterraba ponerle fin a todo Estaban todos igual Todos sabían que no iba a servir nada para nada Pero seguían por inercia Al final aquí estoy sentada esperando que el mundo se vaya a pique Por no asumir las consecuencias De verdad que en el fondo quiero acabar con esto Pero no puedo evitar quedarme totalmente paralizada ante la idea de seguir adelante Esto ha sido lo que me ha dedicado toda mi vida Un simple sueño que para nada era real Da igual lo fuerte que me intentase Me sentía más cómoda evitando lo demás Te pido por favor que acabes con esto Acaba con la última oportunidad De este absurdo sueño Gáname en un combate y pon fin a las esperanzas Que me siguen bloqueando por dentro Siento ser así Siento pedirte esto a alguien que ni conozco Pero no sé si es porque estoy al límite O porque me suelto más fácil contigo porque no te conozco bien En el teleférico me sentí más aliviada Creo que puedo contarte un poco de lo que me ha pasado Es raro, ¿no? A veces somos capaces de abrirnos a personas que no conocemos Mientras que ocultamos a quienes tenemos de nuestro lado Shamork, no puedo más Por favor, ayúdame a ponerle un fin a esto Ayúdame a terminar Se viene Combate final contra Eva Entrenadora Eva Me desafía Duragrigus Está lloviendo Me viene de locos Rompecoraza Empieza por D Y acaba por D Y yo qué coño me acuerdo que es tipo planta Pensaba que era bicho acero Joder Pensaba que era bicho acero Tío Concéntrate Me cago en mi putísima vida Concéntrate Que me revienta Y me suipea Es acero Y bicho O sea, acero y planta Sanji No le puedes tocar, ¿verdad? No puedes tocarle Tú tampoco Tú estás jodido Joder, chaval Estoy Estoy jodido No lo siguiente, Mr. Coito Caída libre Me lo llevo Caída libre Le pego Casco dentado No me lo puedo creer Cabeza hierro Hostia, estoy jodido Pero jodidísimo Me curo Solo tengo Madre mía Solamente tengo Dos restaudodos No lo puedo gastar aquí Caída libre de nuevo Me mata de otra igualmente Caída libre Le reviento Vale Cabeza hierro Ya debería hacerle daño Yo con el bicho este ¿Por qué no? Vamos a ver La habilidad no está bien configurada ¿Qué coño pasa, tío? ¿No le he hecho daño? Ah, que me ha contagiado su habilidad Qué bien Estoy en la verga, ¿eh? Pero en la más absoluta verga, ¿eh? Katia Esfera oral Menos mal Que le matas Katia, por Dios Necesito que me escarrilesa el combate Milotic Me cago en mi vida Sanji Milotic Sustituto Escaldar Claro que sí Claro que sí Claro que sí Intoxicamos al menos antes de morir Sanji Gracias Chavales Diabolic Y Calm Mind Paz mental Vale Me quema Me quema Recuperación Tres de vida Tres de vida Pero vamos a ver Si me quitas un 50% de la vida Y me sumo más uno en ataque especial ¿Cómo me pegas el siguiente golpe? Prácticamente lo mismo ¿Por qué no saca a Porygon Rayo? Porque tengo que chetarme para poder cargarme a los demás Zamork, bro, queremos que ganes Pero no te resistas Confía Escaldar Tanqueamos Ahora sí, ¿veis? Ahora me ha quitado lo que me tenía ¿Por qué me ha quitado tanto antes, tío? Restado todo No me lo puedo creer Y se pierde el tóxico No me lo puedo creer Vale, estoy a más dos Rayo y hielo Verás Paz mental Estoy a más tres Diabolic Carrilea Rayo carga Vengo Me congela Rayo carga Escaldar me tiene que quitar la congelam... Vale Escaldar me quita congelamiento Vale Recuperación Restado todo Me la pela Confiemos Rayo carga Buenísima Otro rayo carga Vale No se muere Me cago en todo Oye, rayo carga no me ha subido el ataque especial Ni una vez de tres Es increíble, tío Nos falta un audio de He preparado el donuts ya, chavales Hay que ponerlo, hay que ponerlo, la verdad He preparado el donuts ya, chavales Me lo cargo, va Katia 78 Jupa Hay que continuar Estoy chetado Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Si no lo afecta Rayo carga Puño drenaje No me toca Rayo carga ¿Cuándo pegas? A más tres No le toco, tío No me he subido todavía en cinco golpes Ningún puto golpe de... Y me quema Rayo carga No me subo el ataque especial Recuperación ¡Ay! Cúrate Vale Rayo carga Tanqueamos Vale, no me está pegando Ahora se sube el ataque especial Se sube el ataque especial ahora Al séptimo rayo carga Psíquico Te tanqueo muchísimo Menos mal que no me está pegando Algún ataque físico de siniestro No le queda nada para curarse Jupa fuera Deleteo a Jupa Con un Pokémon débil a su tipo Hay que cambiar ahora sí, eh Gudra Es fantasma Es fantasma fuego, creo Me quedo y me curo Me quedo y me curo Último restautodo de toda mi puta partida Pulso dragón Te tanqueo Diabolic Vas a carrerme de locos Psíquico Vamos Buenísimo daño Otro psíquico Bola sombra Tanqueas, tanqueas, tanqueas de locos Me baja la defensa especial Da igual Sigo chetado Fuera Gudra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Siguiente Haxorus Mera vela Psíquico Laza espada Vamos Samu, copio desde celular No puedo apoyar con los sonidos Buenísima ¿Qué te queda? Licanrock Continuamos Psíquico Triturar Descrítico Otro crítico Dí que sí Otro crítico Fuera Katy y Crackerito Solo quedáis vosotros Crackerito Súbete en la ataque especial Buenísima Chispazo Doble equipo, ¿no? Y fallo Estamos jodidos Estamos jodidos Chispazo Roca filada Un momento Este hijo de puta No tiene indefenso Que sus golpes no fallan Pero los míos tampoco Pues he fallado Chispazo Triturar Tanqueas Paralízale No le paralizo Recuperación Roca filada Lo falla, vale No tiene indefenso Curamos Rayelo Tanqueamos Fuera Licanrock ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Ganamos a Eva Menos mal Menos mal Ya está Llevo tanto tiempo Huyendo de este momento Tanto tiempo Viviendo en el pasado Pensaba que sería imposible Escapar de todo esto Pero por fin He dejado de andar Va solo, ¿eh? Esto avanza solo Pero ahora Me siento liberada He hecho todo lo posible Por salir Por fin he podido Abrir la puerta Que había cerrado Por miedo Pero ahora ya está Todos estos caminos absurdos Son un sueño irreal No sé explicarlo Pero creo que los caminos Que tome a partir de ahora Me llevarán al lugar Donde pueda vivir en paz Vuelvo a tener esperanzas Gracias, Shamor El portal místico De Jupa Parece que Jupa Quieres ¿Me van a dar a Jupa? Es hora de caminar de nuevo Nos volveremos a ver Espero que os vaya bien Dale las gracias a tu padre De mi parte Bueno Han muerto 19 Pokémon y medio Pero me han regalado un Jupa No ha estado mal Siento haberte dicho Cosa fea Nu Que eres muy valiente Gracias por ayudarme A detener al ACP La Interpoke está orgullosa de ti No te preocupes Letus Tenías razón Solo pensaba en mí mismo Era yo quien no valoraba A los que tenía a mi lado ¿Estabas escuchando? ¿Estás bien? Vale, está bien Super Saiyan Está vivo Que orofrekia Me temo que esto Va a venirnos con nosotros Misile Tenemos que irnos Frekia, tranquilo Hiciste lo correcto Hace lo correcto Duele Prefería sembrar el caos Tranquilo, inspector No intentaremos escapar Tampoco tenemos ningún sitio Al que huir Perfecto Base lunar Toda la ACP aquí Dentro de poco Llegarán al resto Que quedan por la base Bigotes Tú y yo sabemos Que ese Jupa Es muy ilegal Y se va a quedar En el PC Si no trateamos XD Mira, Samu He perdido Todos los Pokémon De mi equipo titular Y del equipo reserva Quitando Togekis Y Porygon 2 Me coméis Todo el Zipo ¿Es para qué juegas un Loque? Coño, precisamente Estoy siendo legal Los que han muerto Han muerto Este Pokémon Me lo han regalado ¿En qué momento Yo dije que no valía Ningún legendario? ¿Se te ocurre un Shifu? Que no es un Arceus Es un Jupa Es legal Me lo han regalado Igual que me regalaron el Kung Fu Es un legendario de evento Y no es un legendario Rollo Arceus Ni Grodo Ni Kiogre Kupfu Ha valido Ushifu Ha valido Porque no vale un Jupa Literalmente Con la misma regla Que ha jugado todo Loque Claro que vale No, Ushifu Es legendario 100% O que temita Espero que Xamor Que esté bien Bueno, aquí todos Maravillosamente bien Bueno, lo de desatarlo Lo vamos viendo Hablando del Rey de Roma Ay, me ha dado un abrazo Qué bonito Ah Qué bonito Entraré contra 10.000 robots La próxima vez Para poder ayudarte Hay que estar preparado La música está muy guay Va a ser ultra copyrighteada Pero bueno Van a cerrar el laboratorio Lo siento Bartolomé Pero esta no es mi movida Al final va a ser lo mejor No si estás conmigo, no Pero yo voy a ir a tope con la banda Se va a poner a tocar música De locos Los insonoros Buenísima Ojo La señorita Robinson Se ha quedado dormido En el gimnasio Eh, una Pokéball Perfecto Tridy, Paolo Lo siento mucho Todos los problemas Que os he causado No os podré devolver nunca Eso es agua pasada Nosotros ya te hemos perdonado Llevas demasiado tiempo Peleando tú solo Descansa No hay más por lo que luchar A veces queremos aislarnos No te cierres Stein No puedes salir solo del pozo Ahí está Eva Eva Aspovia No te preocupes Stein Todo está bien Es hora de irse Entiendo Tridy, Paolo Gracias a los dos Fuisteis quienes nos acogieron Y nos ayudaron a aparecer aquí Ciertamente también me gustaría Pero tengo aquí a mi familia Aunque a veces me asolen los recuerdos Lo que me importa es el futuro Con mi familia Claro, es que esto sí que Está como los que han Se han adaptado Y han formado una nueva vida Que son Tridy y Paolo Y Eva y Stein Que seguían luchando Por volver al pasado La luna Aún no entiendo Cómo hemos acabado en la luna Ha sido un poco demasiado Todo esto ¿Qué vas a hacer ahora? Creo que en tres meses Celebra la liga Vas a participar Sí, chavales Se viene la liga Pokémon Todo full Con Pokémon Ultra muertos Tengo un equipo No sé cómo me va a hacer el equipo La verdad No sé cómo coño Me va a formar el equipo La verdad Yo en los bloques Generalmente lo que hago es Qué bonito ¡Oh, Pokémon Bizarre! Hemos terminado la historia Tres meses más tarde Los incineros de Paldea Se adelantan en el marcador Parece un mal día Para el rayo de Teselia No puede ser ¿Sigues jugando al FIFA? Estamos esperándote abajo Si no marchamos ya Se nos va el barco Que nos lleva a la liga Deja eso y vete bajando Se viene Se viene el barquito De la liga, chavales Y aquí es cuando yo os digo Generalmente yo en mis bloques Lo que hago es Cuando termine el modo historia Y voy a enfrentarme a la liga Cojo una selección De los Pokémon más icónicos De la serie No técnicamente los más fuertes Ushifu ha sido icónico Y es muy fuerte Pero por ejemplo Deja hablar a tu padre Propongo lo siguiente Todos vivos Y te haces el mejor sexteto Y pa'lante ¡Explicado! Mi padre ha hablado Chavales Para el próximo episodio Que se viene La liga Pokémon Y episodio final De Pokémon Bizarre Nuzloc Habrá una selección Con los Pokémon Con más Importantes Y claves De Pokémon Bizarre Nuzloc En el próximo episodio Lo veremos Chavales Se viene la liga Pokémon Los que estáis en YouTube Un likeazo a muerte Y recordad que queda El episodio final No sé si lo dividiré o no Pero bueno Se viene la liga Pokémon Los episodios finales Así que un likeazo Y recordad que estas series Se graban en Twitch Venid Coño Que no le deis una oportunidad De Twitch Y os perdéis momentazos Increíbles en directo Nos vemos El próximo día Con más Un abrazo guapos Adiós Subtitulado por Jnko